Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Judit y llevo como 10 años dando clases de Pilates, de Reformer y de Mat. ¿Cómo te has sentido en este curso? Me ha gustado mucho, creo que lo más importante de este curso para mí ha sido que, a pesar de que fueron pocas horas a diferencia de una formación completa, es que es como muy esencial, como muy concentrado. Entonces, eso está padre porque noto que mis apuntes son también más concentrados, entonces creo que de ahí puedo agarrar muchas más cosas para hacer más combinaciones. Creo que tres palabras que podría decir sobre este curso sería que es esencial y para las personas que estén interesadas en tomarlo, que sepan que es intenso físicamente y mentalmente, y la siguiente es que es como algo que agarras de una bolsa y se combina con más cosas, no sé cómo decirlo, o sea, puedes hacer más, esencial, intenso, y... ¿Cuál sería el doctor? Abundante. Y abundante. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Dios! ¡Bien, a ver! ¡Bien! CC por Antarctica Films Argentina